El tiempo vuela, corre veloz, y a veces pensamos que ya todo se acabó, que ya no hay más oportunidades, y cuando te olvidas de perseguir la felicidad, cuando dejas de esperar, la vida te sorprende de las formas más curiosas, y te das cuenta que la vida no termina hasta que mueres. Escucha, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que hemos perdido muchas cosas en esta vida. Pensé que el negocio era lo único que importaba, pero estaba equivocado. Nuestras ocupaciones controlan nuestras vidas. Somos todos iguales. Gracias a Dios que no es tarde y te encontré. Tú me hiciste encontrar el amor. Contigo moriría feliz, Seref. ¿Qué estamos esperando? ¿A qué te refieres? Seref, vamos, cásate conmigo. Compartamos nuestras vidas. y se